Hola a todos, se me hizo un nuevo vídeo y esta es una nueva noticia más sobre el mundo de Pokémon y es que me he encontrado que han ya publicado un nuevo trailer sobre la próxima película de Pokémon la de Volcanion y Magiana Mecánica es decir que el programa japonés de Otasuta no ha fallado como suele ser a su cita anual y ha mostrado ya el primer trailer de la próxima película de Pokémon que se estrenará en los cines japoneses como ya sabéis el próximo 16 de julio de este propio año 2016 como ya sabéis la película se llama Volcanion y la Magiana Mecánica el trailer prácticamente es un pequeño resumen de lo que viene siendo la propia película que se publicó a mediados de febrero os dejaré el link en la descripción para que vayáis a verlo como ya sabéis no puedo publicar el vídeo porque directamente me lo borra Nintendo me dice contenido de este vídeo como que ya se ha subido este es un copipega entonces directamente me borran el vídeo entonces os pongo unas cuantas imágenes y os dejo un poquito de intriga para que vosotros vayáis a verlo todavía se desconoce cuando se estrenará la película tanto en América como en Europa pero digamos que será como siempre las mismas fechas de siempre que será finales de año o a lo mejor si quieren adelantarse y lo echan más bien igual que la película de Hoopa pues lo mismo que suelen tardar unos poquitos meses más en sacarlo lo que viene siendo traducirlo y todas esas cosas así que bueno tendremos que esperar un poquito más y no os puedo contar nada más porque así este va a ser un mini vídeo porque me he encontrado que han publicado el nuevo trailer así que os lo quería traer para que estéis un poquito más bien informados y a ver si alguno todavía no lo habéis tocando un poquito ocupada o ocupado como yo pues al menos que ya sabéis que si os metís en el canal estaréis informados de todo lo que vais encontrando ya serán mini cositas de estas o cositas más grandes sobre otras cosas pero bueno yo os traigo todas las cositas para que estéis informados y nada más espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!